Sin más preámbulo, Daniela, Hugo, qué gusto tenerlos con nosotros en el Poli.p y felicitaciones Daniela, porque sabemos que estás ya en un camino muy firme de cara a los objetivos tan grandes que en su momento también pudo haber obtenido tu papi. ¿Cómo estás? Bienvenidos. Sí, el gusto es mío. Gracias Margarita. Gracias Eric. Bienvenidos chicos al programa. Felices de tenerlos con nosotros y que nos cuenten un récord nacional indoor de salto alto que estaban persiguiendo ya hace bastante tiempo Dani. Sí, la verdad es que empecé a pensar en el récord nacional indoor el año pasado y ahora este año en mi primera corteza de la temporada saltea en el 71. Entonces después de de la primera competencia de la temporada indoor este año, yo la verdad es que estaba pensando bastante en este récord. Entonces estoy súper emocionada y ya. ¿Quién está más emocionado? ¿Tú o tu papá que además es también tu entrenador? Yo creo que los dos porque es algo que obviamente yo salté unos 73 y estoy súper emocionada, pero somos un equipo y la verdad es que mi papá siempre ha estado ahí apoyándome y estoy súper contenta porque ahora tengo récord nacional indoor y todo gracias a él, al mejor entrenador del mundo. No. Eso. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte en el programa. Gracias Margarita. Gracias por la oportunidad y es algo que les quiero decir antes que empecemos la entrevista. Para empezar quiero felicitarlos por ese periodismo tan positivo que ustedes practican. De verdad, como comunicadores tenemos una gran responsabilidad porque realmente es el reflejo de una sociedad, ¿me entiendes? Y si estamos tratando de crear una sociedad con una mentalidad ganadora y positiva, pues eso viene de nuestras redes, de nuestras, yo diría de nuestras entes de comunicadores, ¿entiendes? Y ustedes para mí son un gran referente porque siempre los he visto muy, pero muy positivos y siempre construyendo, que es algo de que yo creo de que deberíamos hacer un poco más en nuestro medio del Perú, ¿no? Así que la verdad que los felicito y muchísimas gracias por la oportunidad. No, gracias por las palabras. No, gracias a ustedes. Gracias por tenernos, la verdad que encantados. Encantados, encantados de hacerle siempre el seguimiento. ¿De cómo nace esto, Hugo? Tu vida deportiva ha estado bien ligada al salto alto. Cuando ya aparece Dani, tú como que intentaste mostrarle el salto alto desde el comienzo, ¿o dejaste que ella fuera descubriendo su vocación deportiva poco a poco? Fue algo interesante. Esto es una pregunta interesante. Yo siempre, para mí el salto alto es un deporte, es un evento, el atletismo, es un deporte muy bonito, pero al mismo tiempo es un deporte muy duro. No es, por ejemplo, hablando en nuestro país, no es el fútbol, ¿me entiendes? No es un deporte rentable, como tú podrías decir, un deporte que se podría ver como un negocio. Nuestro deporte es un deporte donde definitivamente nos falta un poquito más para poder llegar a verlo así, ¿me entiendes? Entonces, sí, sí, en nuestro medio hay muchas carencias. Entonces, yo lo vi como... A mí el deporte me formó como ser humano, lo utilicé para poder estudiar en los Estados Unidos y para hacerme una carrera y para avanzar en la vida. Me formó para ser la persona que soy yo hoy en día, ¿no? Entonces, cuando mi hija me vino y me dijo, papi, yo quisiera hacer salto alto, pero quiero que tú me entrenes, ella tenía 12 años. 11, casi 12. 11 años para cumplir 12. Entonces, yo la quedo mirando y le digo, hija, ¿por qué no? ¿Por qué no juegas? Claro, o sea, le digo, ¿por qué no juegas tenis, no? O sea, anda juegas... ¡Golf! Bueno, es como yo estaba jugando volei. En ese momento yo estaba jugando volei, ¿no? Pero yo decía, hija, o sea, ¿por qué no te pones a hacer este... No sé, o sea, pues yo le digo, de repente el tenis, golf, no sé, algo distinto, ¿no? Algo más rentable. Algo donde de repente... Creo que no se pusiera a ti el compromiso. Ah, claro, ¿no? Vamos a reír, hija, salto alto. Es un deporte muy duro y muy solitario, donde realmente tú empujas números y tienes que tener una disciplina, pero tremenda, porque a la larga eres tú solo el que está tratando de avanzar. A veces, por ejemplo, no es como un deporte en equipo, donde bien que mal puedes apoyarte entre compañeros de equipo, un juego, por ejemplo, de volei, tienes sets, en el partido del fútbol tienes tiempos. Entonces, pues, por ejemplo, de un momento a otro las cosas no pueden ir, no van a tu favor, pueden hacer un cambio, ¿me entiendes? Conversan contigo, puedes entrar de nuevo. O sea, tienes más tiempo y tienes el apoyo de otros compañeros. Aquí no, aquí tú estás solo y al mismo tiempo para poder entrenar, pues estás solo y te tienes que empujar solo. Entonces, yo le hablé, hablé con Dani, bueno, y realmente le dije, mira, hija, si quieres ven y juega, porque yo tengo unos campamentos aquí dentro de Estados Unidos donde viene gente de todas partes que entrenan conmigo. Entonces, me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo le digo, bueno, hija, mira, vamos a hacer una cosa, ya, sí, vente, vente y ponte a jugar un rato ahí, ¿no? Con los chicos. Y me dijo, sí, papá, pero yo quiero competir. Yo no quiero solamente venir así a saltarse, eso así me aburro. Si yo no compito, no lo quiero hacer. Le digo, bueno, hija, pero yo quiero competir, papá, quiero competir. Entonces, yo le digo, bueno, hija, entonces vamos a buscar unas cuantas competencias, pero acá primero tienes que aprender. Entonces, le empecé a enseñar un poco la parte técnica nada más. A esa edad, la idea era de que ella juegue y que aprenda la técnica. Eso de trabajos de fuerza, ese salto de geometría, ese tipo de cosas, eso ya viene más adelante. Entonces, empezó poco a poco y en sus primeras competencias, la verdad que le fue bastante bien, acá dentro de Estados Unidos. A la mitad de la temporada de verano, que era la temporada de niños, ella fue la que vino y me dijo, este papá, quisiera clasificar al campeonato nacional norteamericano de mi edad. Yo decía, ok, sí. Otra meta. Yo a los 11 años tenía todo en la cabeza, yo estaba ahí ya totalmente encaminada hacia un objetivo bien preciso. Lo que iba a saltar a los dos metros, yo como que, papá, vamos. Sí, lo hice, papá, lo hice, hija, hija, te voy a ser sincero, le digo esto. Dos días, mañana. Y bueno, hija, acá estás hablando del campeonato nacional, estás hablando de repente de 60 chiquitas que vienen de todas partes de los Estados Unidos. Ahí van, clasifican y después el podio, el podio es de las ocho mejores de los Estados Unidos y son chicas que vienen compitiendo inclusive cuatro años antes. Entonces, yo le dije, bueno, hija, mira, si tú quieres hacer esto, pues vamos a tener que, voy a tener que decirte las cosas un poquito más de frente, ¿me entiendes? O sea, ya estás hablando de que una competencia, un campeonato nacional aquí en los Estados Unidos, el nivel es altísimo. Entonces, tuve que ser un poquito más honesto con él y le digo, mira, hija, vamos a jalar la computadora, vamos a ver tus videos. La realidad es de que yo sí creo que tú puedes clasificar al campeonato norteamericano, sí lo puedes hacer, tienes el talento, pero aquí tienes que corregir esto, esto, esto y esto. Si no lo corriges, va a ser muy difícil. O sea, no te quiero romper tu sueño, pero es la verdad. Antes de esa conversación, yo creo que yo salté como uno cuarenta y cuatro, uno cuarenta y seis, uno cuarenta y seis, uno cuarenta y seis, uno cuarenta y seis. Ya, algo así. Después yo salté como uno cuarenta y ocho. Claro, entonces saltó, ella misma agarró y dijo. La primera, corré como unos ocho centímetros, algo así. Claro, entonces a lo que voy con eso es que desde el primer día de que ella quiso hacer este deporte, yo he sido bastante objetivo con ella. Si bien es cierto, siempre he sido tratando de motivarla, porque es una niña, pero al mismo tiempo, cuando ya estás entrando a una competencia, pues la competencia no miente. O sea, o está... Está a nivel nacional. Acá, o sea, los números no mienten. Y si estás preparado, estás preparado. Si no estás preparado, no estás preparado. Y eso también te va a dar un... Te va a decir en lo que tienes que mejorar para la próxima. ¿Me entiendes? Entonces, yo siempre fui con ella. Mira, hija, tienes que mejorar esto, esto, esto y esto, si quieres estar a este nivel. Y es algo de que ella siempre ha tomado la iniciativa de agarrar y hacer sus correcciones. Y siempre ha sido muy real en hacer sus correcciones para poder alcanzar sus objetivos. O sea, eso, yo como decir, como decimos, creo obviamente que el Perú, ella nunca se ha hecho pajaritos en el aire. O sea, las cosas... Esto es lo que se necesita para poder rendir a este nivel. ¿Y alguna vez, Daniela, esta objetividad y honestidad de tu papá fue muy chocante para ti? ¿Sabes qué? Probablemente en el momento sí, pero la verdad es que yo quiero que él me diga las cosas de frente. Y que sea directo conmigo. Porque si me dice, ah, está bien, como sigue saltando nada más, y después yo llego al Nacional y las cosas no salen bien, yo lo voy a mirar como, ¿qué pasó? Tú me contaste que todo estaba donde tenía que estar. Yo prefiero que él me diga las cosas de frente para estar preparada y llegar a las competencias en buen estado de forma. Claro. Ahora, Daniela, ¿cómo nace en ti esa convicción de querer seguir los pasos de tu padre y de decirle, papá, quiero esto y quiero llegar a tal sitio y quiero que tú me entrenes para este objetivo preciso que es netamente competitivo? ¿Dónde empieza ese ya, ese bichito y luego esa convicción de meterte de lleno en lo que es el salto alto? Cuando yo empecé a saltar, yo creo que eso fue el momento donde por la primera vez en mi vida yo sentí como, wow, o sea, yo puedo hacer esto, yo puedo ser una saltadora de alto nivel. Y obviamente en ese momento yo me estaba jugando volei, pero yo siempre era como la más chiquita, la más flaca, la más, todos me miraron como que, ah, ya no es muy buena. Porque eres altísimo. Ahora sí, pero antes. ¿Cuánto mides? Dile a la gente cuánto mides. Ahorita, 1,78. Nada más. ¿Y tienes cuántos años? 18. O sea, que por ahí todavía cabe la posibilidad de un par de centímetros más, creo. Ojalá. Cuando me decían que era chiquita, ella medía unos 55, creo. ¿Son 11 años? Ella creía, ella creía, no, es más, a 12 años probablemente era menos. O sea, ella era bastante chiquita cuando era más joven. Ella creció bastante después. Ah, ok. Claro, era realmente chiquitita y saquita. Ella se pegó de un año a otro, más o menos como a los 16, 17 años. 15, 16. Creció como 15 centímetros. Se huele este tirón. ¡Wow! Sí, algo así, sí. Ahora, tienes ya el récord nacional indoor, lo conseguiste, estás en la categoría sub-20, el récord sub-20 de la especialidad es 1, 7, 6, una altura que ya has intentado en este último torneo en Michigan. ¿Con qué sensaciones te quedas pensando en quizá ese objetivo, que ya inicia también la temporada al aire libre? Bueno, a mi primer intento en 1, 76, sentí media incómoda porque, obviamente, es mi primer intento y no he tenido muchas oportunidades para intentar a esa altura. Ah, a esa altura. Entonces, yo, después de mi primer intento, yo tomé mi segundo intento. No sé si ustedes han podido ver el video, pero sí, estoy ahí encima de la varía. Entonces, yo creo que solo tengo que seguir entrenando y seguir compitiendo. Y este verano, vamos a ver, puede pasar, puede ser. ¿Tú te planteas tus retos con plazos específicos, Daniela? ¿En qué sentido? O sea, quiero llegar a tal altura en tal fecha. Quiero que a partir de esta fecha hasta tal fecha consiga tal cosa o tal objetivo. ¿Te lo planteas de esa forma o básicamente en función de cómo vas avanzando, en función de los torneos? Normalmente, yo tengo una idea más o menos dónde quiero estar. No quiero, normalmente yo no tengo como una altura como 1, 77, 1, 78. Yo tengo que estar ahí. Más o menos yo tengo, de repente yo quiero estar entre 1, 78 y 1, 82 o algo así. Un ejemplo nada más. Este verano, mi objetivo es ganar el sudamericano U-20. Yo quiero ganar ese título y voy a saltar y hacer lo que sea para lograr eso. Si tengo que saltar 1, 78, perfecto. Si tengo que saltar 1, 85, o sea, no importa. Voy a hacer todo en mi poder para lograr ese objetivo. En el momento de la competencia, yo tengo que dejar de pensar en todo y solo saltar. Yo soy una persona que, como lo que mi papá les explicó, es que yo, cuando yo empecé el deporte, siempre hicimos cosas técnicas, como tratando de mejorar la parte técnica y todo eso. Entonces, yo siempre, por eso yo siempre pienso como que, ah, tengo que inclinar más o tengo que mejorar eso que el otro. Pero la verdad es que en el momento de la competencia, solo tengo que saltar nada más. Yo no puedo estar pensando en todo ese detalle. Yo creo que eso es algo que me ha ayudado bastante. Es algo que yo usé el viernes para saltar un Z3 y yo creo que es algo que yo voy a usar por el resto de mi vida. Daniela, en el Perú no hay la modalidad indoor, no hay atletismo bajo techo. Sin embargo, tú que vives en Estados Unidos, tienes esta modalidad bastante bien trabajada. ¿Cuánta diferencia hay entre hacer el salto bajo techo y hacerlo a campo abierto? Que es la modalidad que además se da en los Juegos Olímpicos. Claro. Bueno, hablando del atletismo bajo techo, por lo que he estado viendo, están empezando a tener competencia bajo techo en Sudamérica. Por ejemplo, el año pasado hicieron un sudamericano bajo techo en Bolivia, en Cochabamba. Y ahora hay una pista bajo techo en Cochabamba. Yo creo que solo hay una o dos pistas bajo techo en toda Sudamérica. Entonces, poco a poco, creo que vamos a... Yo creo que vamos a tener más oportunidades para competir en campeonatos bajo techo en Sudamérica. Pero tienes razón. Las competencias bajo techo en Estados Unidos, ellos tienen... El sistema de las universidades, ellos tienen una temporada bajo techo. Entonces, normalmente, normalmente, todas las atletas pueden entrar a esas competencias. Pero, por todo lo que está pasando con el COVID, ha sido un poco más difícil para encontrar competencias. Por ejemplo, tuvimos que llamar a un montón de gente para encontrar cuatro competencias. Creo que entre él y yo tuvimos que llamar a 80... Encima de 80 universidades para ver si podemos entrar con las competencias. Y solo encontramos cuatro. No entra nadie. Nadie. Nadie que es externo. Muy, muy, muy difícil. Es más, ustedes saben quién es Mondo Duplantis, el saltador de Garrocha. De Suecia, el récord mundial. Claro. Bueno, este muchacho fue a la Universidad de LSU, de Luisiana. Daniela llamó a la Universidad de LSU para ver si es que la podían dejar entrar a sus competencias, que no nos queda muy lejos, y en años anteriores siempre fuimos a esa competencia, como en una competencia de high school, cuando ya estaban en high school. Los entrenadores siempre, lo máximo, le dijeron, mira, Daniela, le dijeron, nos encantaría tenerte. En cualquier otro momento no habría ningún problema. En este momento, por temas, o sea, hay temas de la gobernación, del Estado, que van mucho más allá del equipo de atletismo, donde prácticamente les han dicho de que, o sea, si no eres parte del equipo, pues no puedes entrar a esas competencias. Entonces, eso quiere decir que ni siquiera Mondo Duplantis o Shaqari Richardson, que era una de las velocistas más rápidas del mundo el año pasado, han sido alumnos de LSU y han sido parte de ese equipo, no podrían entrar. Entonces, así de restringido está. Gracias a Dios, nosotros pudimos conseguir dos competencias en Liberty, y dos competencias, que es Liberty, es Virginia, y después dos competencias en Grand Valley State, que es en Allendale, Michigan. Es más, estuvimos, habíamos programado una para ir a Kansas, pero también por temas de COVID, pues probablemente eso no se llegó a concretar. Así de que, en la última competencia, gracias a Dios, el entrenador de Grand Valley State es muy amigo mío, y me dijo, oye Hugo, pero vente para acá, no hay ningún problema. Así de que pudimos hacer las últimas dos competencias ahí en Grand Valley, las dos fueron de muy buen nivel, y todo, gracias a Dios, funcionó perfecto. Qué bueno. Bueno, Hugo, y quería retomar un poco la pregunta que hacía Margarita hace un rato, y para que la gente que está viendo el video también pueda entenderlo. Técnicamente, ¿cuánta posibilidad hay de que Daniela repite estas marcas en torneos al aire libre? Erick, muy buena pregunta, ¿ok? Vamos a explicar un poquito para que nuestros televidentes puedan entender. Estás hablando ahora, en el mundo del atletismo, y esto no es nuevo, y cuando yo era joven competí en competencias bajo techo en Europa y dentro de Estados Unidos, en Sudamérica, para serte honesto, más por un tema de clima y también costos, no hay realmente escenarios bajo techo. Por ejemplo, en Brasil, poner un escenario bajo techo, ¿es para qué, de repente? Para ponerlo en aire acondicionado, porque de repente dicen que hace mucho calor o porque llueve mucho. Claro. Pero, o sea, entonces, tú vas a encontrar más estos escenarios bajo techo en lugares como Europa y Estados Unidos, donde es por clima encuentras la temporada bajo techo, porque, por ejemplo, si uno vive en Minnesota, que es al norte de los Estados Unidos, pues hay días donde puede llegar la temperatura a menos 30 grados centígrados. Bueno, ahí no hay atletismo de menos 30 grados centígrados. Imagínate, ahí ni siquiera yo de pasadita, ni de pasadita, gracias, ahí no más, ahí no más. Nada, Margarita, nada más. Ahí levantas el dedo y se te queda ahí. Uno salta y se queda... Entonces, la realidad es que ahora y hay, o sea, estás hablando de la Federación Internacional, funciona con indoor y outdoor, o sea, ese es nuestro deporte. Y tienes atletas de que, por ejemplo, brasileros, que a pesar de que ellos no tienen una infraestructura bajo techo, perdón, que ahora sí la tienen, tienen una... Tienen en Sao Paulo, creo, tienen algo un poco pequeño. Tienen, ya hace muchísimos, pero muchísimos, muchísimos años, estás hablando de siempre tienen sus récords nacionales indoor y outdoor, porque esos chicos salen a competir en los campeonatos mundiales, hay chicos que compiten aquí adentro de Estados Unidos, en Europa. Entonces, es más, durante enero, febrero y marzo, esos chicos agarran y vuelan a la temporada bajo techo a Europa y compiten allá, y después regresan a entrenar y después salen a la temporada al aire libre. Entonces, ahora, por ejemplo, sé de que han hecho un escenario muy, pero muy bonito, nos encantaría ir en algún momento, es en Cochabamba, donde se hizo el primer campeonato sudamericano bajo techo el año pasado. Ok. Y parece que va a ser algo de que van a hacerlo cada año, ¿no? Cada dos años, una cosa así. Mira. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre indoor, bajo techo y al aire libre? Técnicamente, ¿no? Técnicamente, hablando. Bueno, técnicamente hablando, por ejemplo, estás hablando del clima. De repente no vas a tener el factor del viento, del frío, no vas a tener lluvia y no tienes... Entonces, realmente tú, si vas a un campeonato bajo techo, pues sabes de que no te va a llover, no van a haber vientos cruzados y nada de esas cosas. Por ese lado, podría decirse de que es un poco más cómodo saltar bajo techo, ¿ok? Pero, de la manera como esto está estructurado, la temporada bajo techo es una temporada bastante corta, realmente. Estás hablando de unos dos o tres meses máximo. Sí. Donde los atletas de que si tú estás entrenando, imaginémonos de que, por ejemplo, ok, Perú, ¿ok? Nosotros tenemos nuestra temporada que, por lo que he visto en el calendario, nuestras competencias están comenzando por allí, por abril, mayo, julio, julio, agosto. Entonces, eso es netamente al aire libre. Entonces, cualquier atleta peruano que compite bajo techo, entonces, si bien es cierto, si quieres rendir bien y vas a soltar las cargas para poder entrar en una temporada de competencia y para que te vaya bien, pero realmente tú vas a terminar de soltar todas las cargas y vas a decir, tu preparación es realmente para la temporada del aire libre. Entonces, lo positivo del resultado de Daniela es de que, a pesar de que, si bien es cierto, por tema de condiciones climáticas podría ser más seguro saltar bajo techo, pero por tema de planificación de competencias y a las competencias que uno quiere llegar, pues realmente la temporada bajo techo es una temporada donde estás pasando para poder tirar pico realmente mañana más tarde. Entonces, el salto de Daniela es un salto bastante alentador y que nos está dando un muy buen indicador que va por muy buen camino para competir al aire libre. Eso es, a grandes rasgos, cómo se ve la temporada bajo techo comparada con el aire libre. Por ejemplo, el récord mundial de salto alto de bajo techo es de Javier Sotomayor de 2.43 comparado con el 2.45 al aire libre. Es mayormente, yo pienso, un tema de preparación, donde las competencias más importantes, a pesar que sí hay campeonato mundial bajo techo y sí hay competencias importantes, campeonatos de área sudamericana o bajo techo, nuestras competencias más importantes están generalmente al aire libre. Hablando específicamente en el caso de ella, la preparación realmente está hecha para la temporada al aire libre. Ahora, nosotros teníamos que salir a competir en la temporada bajo techo porque realmente ella no había competido por todo un año. Y a un atleta realmente no se le puede... Regresamos de que este es un deporte muy duro y muy solo. Aparte de eso, con el tema de COVID. Entonces, ella necesitaba pegarse unos cuantos saltos en la temporada bajo techo de todas maneras. Exacto. Para llegar al sudamericano 20, sin competencias, sin nada. Es muy difícil. Así es. Al mismo tiempo, como tema entrenador, por tema de planificación, Daniela, el año pasado pasó por un proceso donde nosotros empezamos a tratar distintos tipos de entrenamiento. Donde a la larga son tipos de entrenamiento de que pudieron haberle funcionado perfecto a algunas personas y a otras no. Y ahí estás hablando de que esto es un tema muy individual. O sea, por ejemplo, tú y yo podemos hacer un poco de ejercicio y de repente cierto tipo de entrenamiento puede tener un efecto totalmente distinto entre tú y yo. ¿Entiendes? O de repente yo necesito más descanso o yo necesito de repente un poco más de saltos, menos pesas. O sea, cada persona reacciona distinto. Entonces, llegó un momento donde teníamos que... Daniela saltó muy, pero muy bien en el año 2019. Y este año, pues, el año 2020 vino COVID, pero al mismo tiempo lo utilizamos como para empezar a probar ciertas cosas. Y conversé con varios amigos, entrenadores acá en Estados Unidos, entrenadores en Europa, entrenadores en el Perú. Nosotros teníamos muy, pero muy buenos entrenadores. Entonces, empezamos a tratar ciertos tipos de ejercicios y cosas así para poder saber, inclusive, cuándo se siente bien ella, qué tan lejos está ella, que si tiene que saltar, por ejemplo, cuántos días antes tiene que hacer pesas, o si trabajamos fuerza excéntrica. O sea, hubo un momento, tomamos un momento realmente donde teníamos que entenderla a ella para saber a qué ella reacciona bien y a qué no reacciona bien. Entonces, esta temporada de competencia era mayormente un gran test para saber si es que lo que íbamos, lo que íbamos a, los cambios que estábamos implementando estaban funcionando. Ok. Gracias a Dios, sí. Va bien. Va bien. Claro. Está bien. Para serte honesto, y estamos hablando de un tema técnico, sí, es como que entrenar a un atleta de alto nivel, para serte honesto, es como que tienes un manojo de llaves. Ok. Y llegado un momento, tú vas a agarrar primero, y primero pruebas una llave, y dices, ok, esta no abre. Y vamos a ver la otra. Y voy a dar, ok, esta no abre. Y la otra, hasta que en algún momento tú agarras una, dices, ¿sabes qué? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y te digo, hemos conversado, yo tengo amigos de que han estado entrenando chicos de alto nivel que han sido hasta hermanos, ok, hermanos, de los dos, han sido totalmente distintos en el sistema de entrenamiento que ellos estaban utilizando. Entonces, ha sido muy importante, lógicamente siempre tienes que tener ciertos parámetros, ok, o sea, más o menos, ok, de esta manera entrenamos los saltadores, perfecto. Pero hay ciertos detalles, que no lo sabes, y es que no los tratas. Entonces, eso ha sido bastante positivo, porque eso nos ha dado un muy, pero muy buen feedback de saber exactamente, ok, cómo, y es más, yo creo que Daniela, eh, hubiera, yo pienso de que hubiera podido saltar mejor y mucho más si hubiéramos tenido unas tres competencias más. O sea, pero, o sea, ya se terminó la temporada de competencia para nosotros, nos agarramos el feedback gracias a Dios, ella, eh, logró el objetivo que teníamos, que era saltar 1.73, casi, 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 casi tuvo un buen intento, 1.76, que es, que 1.76 es el récord nacional juvenil al aire libre. Sí, así es. entonces, bueno, o sea, la idea es, hay que seguir entrenando nada más y a ver qué pasa. Esta semana estamos tomando un poquito de tiempo para descansar y vamos a empezar a entrenar de nuevo en marzo. tenemos el, ahorita estamos muy enfocados en Sudamericano U20. Ya. Si podemos ir al nacional, perfecto, pero si decidimos, sabes que tenemos que ir entrenando, igual, pero la verdad es que estoy súper emocionada para cumplir en la temporada de abril libre y yo creo que todo el mundo. Voy a, voy a, bueno, tengo que, voy a enviarle un mensaje a la federación y para prácticamente coordinar, ¿no? O sea, tenemos que coordinar con ellos y yo creo de que sé que acá hay un campeonato nacional, pero Daniela tiene razón, o sea, en este momento le estamos, le estoy dando una semana de descanso, después vamos a hacer un, va a entrar de nuevo en una etapa base de preparación donde es mayormente donde vamos a tratar de agarrar fuerza para la temporada al aire libre. Entonces, si es que ella va al nacional, pues iría, no en un estado de forma competitiva, iría solamente para tratar de, para disfrutar la competencia, para competir, para competir, pero no estaría, ella estaría yendo en medio de la temporada base de preparación. Ok, el objetivo es sudamericano, queda clarísimo. Daniela, de verdad es encantador poder conversar con ustedes, gracias, gracias muchísimo el que nos hayan concedido esta entrevista tan rapidito, tan, tan inmediatamente después del logro tuyo, Daniela, y solamente decirle que deseamos todo el éxito del mundo, tiene los objetivos muy claros y yo creo que cuando las personas se plantean retos y saben a dónde quieren llegar, al final consiguen el propósito, así que felicitaciones y muchas gracias por esta entrevista. ¿Algo más con lo que quisieran cerrar, amigos? Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por la oportunidad, estoy súper agradecida y, sí, gracias por la oportunidad que me brindas de estar aquí en tu programa, quiero agradecer a mis padres, a mi familia, a mi familia, a mis amigos, a mi nutricionista, Patti Jiménez, ella es la mejor, a mi psicóloga deportiva, a Lenny Way, y al público peruano, porque ustedes, al Perú, por estar siempre ahí alentándonos, gracias, y gracias a la Federación Peruana de Atletismo también, y bueno, esperemos todos seguir trabajando para sacar al atletismo peruano adelante, y el nombre del Perú, que es lo más importante. Y gracias a ustedes por darnos la oportunidad de estar aquí, de compartir un momento bonito, de verdad, los apreciamos mucho. Muchas gracias Hugo, el aprecio es mutuo, Dani, es mutuo. Gracias a ustedes. Perfecto. Chicos, Hugo, Daniela, muchas gracias por la oportunidad, nos seguimos comunicando. Gracias Eli. Gracias. Cuidado hermano. Chau Margarita. Chau. Un gusto. Chau, chau. Suscríbete a nuestro canal, somos el poli.pe.